Luis, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí en la esquina de Mitre y Saavedra? Bueno, una colisión entre dos vehículos, donde no se respetó prioridades de paso, y bueno, no se pusieron de acuerdo, tuvimos que lamentar un choque con daño solamente material, sin ninguna víctima ni lesionados, pero ya intercambiaron documentación, harán la denuncia de la compañía de seguros, y nada, y termina el procedimiento, para dar el daño que corresponde, ¿no? En este caso. Lamentablemente, esta es una esquina que no es la primera vez que hay accidentes, ¿se da la circunstancia de que vienen vehículos a alta velocidad, a veces por Mitre, y el que viene cruzando no los ve? En este caso, la verdad que no estuve cuando sucedió el hecho, pero me parece que es solamente no respetar prioridades de paso, ¿no? Es decir, evidentemente que tiene la derecha, tiene la prioridad, y en este caso no se respetó, y hubo un choque. Pero lo que pasa es que hay que evaluar a qué velocidad venía cada uno. Claro. Por la hora y por la gente que circulaba, no creo que haya venido nadie en exceso, pero bueno, no se respetó prioridades de paso. Para dejarlo en claro, ¿el que viene por Mitre tiene prioridad o tiene prioridad el que viene por la derecha? No, Mitre es una calle. Ok. Acá se cruzan dos vías de igual jerarquía, entonces la prioridad de paso es para el que tiene la derecha, claramente. Claro, porque está el criterio en el San Pedrino de que Mitre y Pellegrini tienen prioridad de paso. No, son dos vías de igual jerarquía. Bien, bien. Son dos calles. Está muy bien aclarado. La nomenclatura es calle. Está muy bien aclarado.